Los alcaldes de la provincia de Canchis se reunieron para el presupuesto participativo 2016-2017, donde dieron a conocer sus aciertos y debilidades dentro de su gestión. A pesar del recorte presupuestal, están trabajando por el desarrollo de la provincia de Canchis. ¿Y qué proyectos vamos a aprovechar para poder estar en algunos ministerios o en el gobierno regional? Y también quiero indicarles que hemos estado hace el 2016-2017, había el presupuesto participativo en la región. ¿Por qué? Ha habido una reducción fuerte del presupuesto, pero sí se ha apoyado, como antes decía, las ferias, son 96 ferias, que es casi como 460 mil soles a nivel de toda nuestra provincia. Se ha apoyado en los pro-compites, que era 1.800.000 soles en cada uno de los gestos. Nosotros estamos presionados por una pista, por una vereda, por un saneamiento básico, por proyectos de pro-compite, de desarrollo económico. Entonces, prioricemos a lo que nos va. No significa que la prioridad se ha superado, sino que esto estamos presentándolo ahora por impuestos al gobierno regional y también nuestra municipalidad, para que si una empresa tiene interés, que haga la inversión a través de este proyecto de obra por impuestos. No quedando, como dicen, no como prioridad, sino como a través de otra fuente poder conseguir el presupuesto. El tema presupuestal es un tema preocupante para cada uno de nosotros. Lógicamente, también, a nivel de provincia. No sé si está debilitariendo, no por el fin, digamos, de cuestionar a nadie, pero sí me gustaría sincerar lo que hemos programado el año pasado, el presupuesto participativo, cómo es que se viene implementando en el presente año. Creo que habíamos determinado los proyectos. ¿Cuál es su nivel de avance? ¿Cuál es el presupuesto participativo que tiene como objetivo, como primer objetivo para aumentar la información? El presupuesto que nos da, pues, en diferentes niveles de los gobiernos locales, que sea distrital o provincial o gobierno regional. Nealizamos uno o dos proyectos de impacto provincial. Y que sean de una necesidad, por ejemplo. Cada vez va a ser más difícil, como a todo alcalde que somos de distritos también, cuando hay recortes presupuestales, fue drásticos, ¿no? Yo he visto que, sobre todo en las digitales, montos que antes eran hasta 2, 14 millones, ahora resultan 4 millones y medio para montos de inversión. Entonces, la caída del presupuesto ha hecho de que nosotros como alcaldes veamos el presupuesto provincial, veamos el presupuesto regional y el presupuesto nacional. Y cada vez el centralismo del gobierno nacional nos ha dejado por una secuela bastante crítica. Muchos de nosotros que tenemos un presupuesto participativo digital, hemos proyectado con el presupuesto que se tenía en el año 2013, 2014, pero hasta el 2015 todavía se tenía algo de proyección. Pero con la tercera parte del presupuesto, ¿qué significa? Que las obras que hemos proyectado en el primer año y con el presupuesto reducido, significa que vamos a tener que cumplir eso en 2, 3 periodos, o sea, 2, 3 periodos fiscales. Y esto hace que haya un nivel, digamos, de desequilibrio y de presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!